¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! Aquí es Zenda y hoy os voy a contar cómo se montan equipos y cómo pasar la mazmorra difícil del golem de hielo. Es una de las mazmorras más difíciles a nivel de que requiere de campeones específicos y que ya no se pasa igual que se pasaba el modo fácil. El modo fácil lo hinchábamos a venenos y dejábamos que el boss se muriera solo con los venenos. Ahora no funciona tan así y habrá diferentes formas de enfrentarnos a él y diferentes formas sobre todo de montar setups. Así que vamos al lío, vamos dentro del juego y vamos a ver cómo se montan algunas setups para golem. La clave, la premisa principal que tenéis que saber en golem de hielo es que este bicho pega muy fuerte y a día de hoy de manera free to play no me sé de ninguna forma para speedfarmearla. Básicamente porque no podemos meter venenos y no podemos activarlos. Lo único que sí que podemos meter y activar será quemar HP y no hay demasiado dos campeones free to play para hacer eso, aparte de Ninja en el caso de que lo tengáis y de Cronham en caso de que queráis haceros seis cuentas secundarias y subirlas todas al 50. Para los que hayáis tenido más suerte y tengáis campeones como Sicia o algún campeón que sea capaz de meter, quemar HP y luego activarlo, será un poco más fácil y será un poco más viable el hecho de hacer esta mazmorra un poquito más rápido. Pero si no, con campeones como Drexstar o campeones como Ninja ya seréis más que capaces de hacerlo. Para pasar esta mazmorra tendremos que desglosarla en dos partes. Lo primero son las oleadas y lo segundo el boss y son dos batallas bastante diferentes porque las oleadas somos capaces de meter Vidente, de meter Lidia, Lilitu, cualquier campeón que nos sirva con Kaimar por ejemplo, cualquier campeón que nos sirva para explotar las oleadas y llegar lo más rápido al boss y ese sentido será igual de fácil que el modo normal. Pero luego en el boss esa estrategia no nos servirá y campeones como Vidente nos van a llenar un hueco bastante importante ahí. Más que nada porque el boss nos pega muy fuerte y como cuando digo muy fuerte os digo golpes de 40, 50, 60k a casi todos los campeones a menos que estén bien preparados para tanquear. Y por bien preparados para tanquear me refiero a campeones que tengan pues 100.000 de vida y mucha defensa. Por ejemplo aquí tenéis un Brogni preparado para tanquear con mucha vida o incluso los que yo utilizo más que vendrían a ser Pythion simplemente porque es un poquito más free to play, casi 90k y casi 3.000 y pico K, o la perla más brillante de la corona que pondría a ser Lilitu con sus 103k y 4,5 de defensa. Además llevan sets los que son capaces de mantenerse vivos que de esto hablaremos en un vídeo en el futuro pero básicamente son casi casi sobre todo Lilitu capaz de solear o de mantenerse viva ilimitadamente en el golem. Es al igual que el golem normal una mazmorra defensiva y por defensiva me refiero a que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en mantenernos vivos. El daño en este caso en el modo difícil va a venir pasivamente, va a venir principalmente del debufo al cual el boss es susceptible que es quemar HP y en este caso pues yo estoy llevando a Ninja con quemar HP y además no solo quemar HP sino también para explotarlo. En este caso Ninja lo he tenido que modificar un poco y he tenido que cambiar un poco tal y como estaba porque Ninja aunque lo podamos poner muy nuker y lo pueda poner con mucho más crítico, mucho más daño crítico y mucho más ataque, llega momentos en los que me interesa que Ninja aguante más tiempo porque su daño no viene solo de sus golpes sino que viene más del quemar y de la activación. Por tanto tengo que cambiarle piezas y tenemos que enfocarlo un poco más defensivo tanto para el golem como para la hydra y por tanto necesitemos que esté vivo la mayor cantidad de tiempo. Esto mismo se aplica pues a cualquier otro campeón que tenga quemar y activar. Y como daño extra adicional pues llevamos a un campeón también especialista en otro daño al boss que podrían ser las explosiones de las bombas. Las explosiones no son directamente un daño que le hagamos, podríamos por ejemplo poner a Kryzia aquí y le haríamos mucho daño pero de ese modo vamos a hacer que el boss se active y si el boss se activa es cuando nos va a pegar realmente duro. Por tanto vamos a darle un try y vamos a ver cómo las oleadas más o menos son capaces de hacerla con relativa soltura en este caso de no llevar a vidente. Obviamente con vidente pues esto es un momento, es hincharse a los enemigos desde bufos, nos ponemos otros muchos bufos y con todo esto lo explotamos y nos ponemos en el boss en 15-20 segundos. Pero la ventaja de llevar a Ninja por ejemplo la ventaja de llevar a Gnisha como veis bajan muy rápido no sólo por las bombas sino también por los venenos y además de eso Ninja es capaz con su A3 de mantenerlos congelados de modo que vamos a pasar las oleadas como veis 30-35 segundos la primera oleada sin demasiado problema. El boss como veis los golpes en básico, los golpes básicos que nos está pegando el boss nos están reventando y necesitamos alguna manera de mantenernos vivos el máximo tiempo posible. Como veis poco a poco nos va reventando. Otra cosa que necesitaremos tener bastante en cuenta es la vida que tienen los minions. Como veis tienen muchísima vida. Esto quiere decir que están prácticamente diseñados para que el quemar HP les vaya quitando poco a poco cierta vida pero la vida principal le vaya al boss. En este caso como veis la única forma de quitarle daño al boss va a ser mediante el quemar HP que como veis Ninja es el que lo aplica y en este caso pues Ninja tiene que ser capaz de aguantarnos los pepinazos que nos está pegando el boss en básico. Cada vez que salta un quemar HP veréis que la vida del boss pues es la que se ve afectada igual que le entraba antes un veneno. De modo que como no podríamos meterle muchísimos venenos tendremos que hacerle daño a base de activar el quemar HP. Aquí podéis ver que los enemigos ya tienen tanto el boss como un minion el quemar HP y cada vez que sea un turno suyo por ejemplo el boss que es muy rápido además irá bajando pues poco a poco este quemar HP. Como veis Pition es capaz de tanquearlo pero esto es lo peligroso. Los minions que nos ponen el bloquear el bloquear curación reducida. Eso es lo que puede hacer que se nos vaya el equipo al suelo como por ejemplo va a pasar ahora. Como veis quizás la forma más viable no sea ir full agresivo y por eso he cambiado a Nishac. He decidido ir un poquito más lento llevando únicamente a Ninja como rol de quemar HP y activar y en este caso he metido a Guardiana del Dolor que es un campeón pues raro del vacío. Con esto lo que gano es reduzco el cooldown de la A3 de Ninja de modo que será capaz de tirar el quemar más a menudo y además gano una cura que antes no tenía. La idea es tanquearlo y que poco a poco sea el boss el que se muera solo bien sea por el quemar HP que él lleva bien sea por el quemar HP que tengan los minions al mismo tiempo que Pition pues está mitigando daño con la cantidad de buffos que nos estamos poniendo nosotros mismos y con la cura de Guardiana del Dolor. Como veis este setup es mucho más estable somos mucho más capaces de aguantar las embestidas que nos pega el boss y poco a poco pues la forma de bajarlo es eso con el quemar HP y que vayan pasando los turnos sin que el boss los mate antes. Aquí revividores los veo pues prácticamente indispensables por si pudiera pasar cualquier cosa y en este caso un healer o algún campeón capaz de ser capaz de recuperarnos la vida que nos vaya pegando el boss va a ser muy muy importante. Ahí justamente habéis visto un triple golpe de Ninja directamente al boss más activación de quemar HP y como veis los minions como no le estamos haciendo daño exclusivamente a base de golpe sino a base del quemar y el activar el boss no está dando su golpe final y por tanto no está reviviendo los minions. Esta es la forma de pasarla como veis no es la forma más rápida del mundo pero es suficientemente efectiva para ponerla a full auto y yo irme a hacer otras cosas. Aquí es donde vendría el revivir indispensable porque si me ha muerto el healer pero como veis pues en un momento está esto ya listo. En cuanto esta cure o pition cure pues esto ya estaría y en cuanto le toque a Ninja otra vez con el quemar HP el boss iría al suelo. Especialmente a nivel de querer hacer esto pues del modo más free to play posible. Lidia lo bueno es que nos contribuye con dos bufos extra. Podemos cambiarla y de hecho yo recuerdo haber hecho setups sin Lidia y con algún otro campeón tipo algún otro campeón menos usado por ejemplo podría ser caballero negro o incluso pixniel también nos contribuye con bufos. Va del cazar, nos limpiaría y nos pondría curaciones o incluso no sé cualquier campeón que podáis tener en vuestra cuenta que sea capaz de poner varios bufos que sean diferentes de los que ya nos están poniendo sobre todo para ir con Pition. Si no vais con Pition y tenéis alguna opción mejor como por ejemplo Lilitu pues también sería viable pero como digo lo importante es tanquearlos, llevar campeones que estén preparados para aguantar daño, posibilidad de limpiar, posibilidad de curar y posibilidad de revivir. Dicho esto espero que más o menos hayáis entendido un poquito el concepto, os habré puesto vídeos de otros setups y otros tries que he podido hacer con otros campeones pero básicamente basándome en el mismo principio de poner bufos, tanquear y quemar HP y que el boss se muera solo. No es mucho más complicado que eso. Así que dicho esto y explicado el golem, una mazmorra más que debéis saber cómo se pasa. Muchas gracias por ver este vídeo, cualquier duda o cualquier consulta está abajo en la descripción y nos vemos en el próximo. Hasta luego.